Música Grupo Promotora Residencial presenta Galletas donde 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 presenta por conclusión también cuando ya no aguanto el baño es de una persona si entra al de hombres y pone seguro y vende el baño de hombres por ejemplo, tienen para dar su cambia pañales para papás y con esa tabla esa es una super evolución de la mentalidad para que veas que ya los papás ayudan a la pobre mujer ahora el hombre cocina el hombre oye, cambio también como cambio de costumbre las mujeres ya las vieron en lo que chico a mi me gusta el casino a ella le gusta igual pues no sabemos las vueltas que de la vida con los casinos en nuestros patrocinios pero no hay que abusar porque ya se pasan horas enteras es que es como todo todo se tiene mientras las cosas se hagan con medida todo todo es abusar o con un dinero fijo para gastar claro en vez de quedarte como era de antes a conversar en su casa o lo que sea ya van allá a enajenarse fíjate fíjate eso ya se perdió de las costumbres antiguas de las señoras que salían a sus terrazas encalcaditas a sus mexedores y todo ya no existen y que se quedaban en su casa haciendo sus bordaditos o costurados no esas abuelitas de antaño o en los antiguos barrios o colonias salían a las puertas de las casas en el centro que no había las casas no tienen terrazas por eso salían a la puerta de la casa a conversar a la familia casi no hay gente que viva por allá ya no casi no casi no la verdad pero ahorita como que está también medio regresando y todo pasa es que a Santiago ya hay mucha gente que vive ahí extranjeros también las viejitas igual las que antes estaban abanicando en el sillón ahora están pulsando hasta ahora pero con este calentamiento global que abanicarte no me contestes pero o sea que abanito no puedes abanicarte no ya no en cambio ya no estás din 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 pero tienes hasta frío estás de sola vamos yo las he visto desde pashminas y suetas y todo dentro de esos lugares eso ha cambiado y fíjate que me lo dijo una persona es mi jefa que precisamente como es posible que aquí en Mérida ya no haya un lugar para las drogas porque no es ni para gente joven ni para gente muy grande es para gente amante de la música romántica no hay ya no existe ya no existe ni el de Tony Espinosa ni el de Mérida ni la pequeña ni nada de eso a mí sí me gusta un poco la droga pero no soy amante pero sí me gusta como opción de ir a un lugar y aquí en Mérida no hay bueno y muchas veces hasta cuando llegan turistas o gente de fuera sobre todo a dónde lo quieres llevar a un lugar de trabajo bueno el trovador bohemio que era el lugar de las queridas ya ni hallaz que no hay aparte a tu tío o a tu tía o a tus tíos con tus otras tías o a tu tío con tu otro tío ya no hay lugar para nada ya no hay lugares para eso ya no hay contra otra tía tampoco ya ni eso yo ya no aguanto voy a comer yo ya no me vieron porque me iban a re que te regañas pero bueno yo ya lo pude oye ya tiene los niches eso ya me lo eché a qué hora este es usted con Edwin es inútil este es de elote contra tres leches de doña Niza para variar como siempre guay este de ensueño este no hombre de ensueño madre me tengo que probar el de ensueño no 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 sabes qué este es nuevo es bárbaro este es nuevo nos dijo la propietaria de Cristina que es nuevo esponjadito esponjadito como el de Pedro no como el de Edwin con laca tampoco como el de Amanda Miguel madre que bueno está delicioso buenísimo de verdad porque no está muy dulce cualquiera de sus toposales ya saben doña Niza no hombre está delicioso Francisco de Montejo México Oriente y Jardines de Mérida lo digerían Cristina correcto muy bien esto se me va a venir todo bueno volviendo entonces al esto a tu costumbre tú en qué has cambiado Casia pero por ejemplo qué quieres para tu hijo de Pedro guay para empezar qué bueno que tuviste hijo y no hija para empezar te la verías mella ay bendita Dios la verdad siempre quise los caros son ojalá nada más fueran caras yo siempre quise hijo la verdad gracias a Dios hijo tengo lo amo etcétera pero en primer lugar lo que más quiero para mi hija es la seguridad de lo que estábamos hablando la vez pasada ya no tiene la tranquilidad de saber que tu madre o tu niño o tu muchacho está en un lugar seguro o algo no con tanta cosa que hay hazlo en la escuela ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿qué hora tiene escogido ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? eso es muy duro la guitarra se está allenando eso fue la rapa es un poco ven y conoce el restaurante bar Javibis disfruta de un buffet libanés música ambiente agradable y el mejor servicio además único y exclusivo show libanés calle 21 número 401E por 48A y 50 Terranova Chuburnal teléfono 953-3331 restaurante bar Javibis te conocí en Materam un sábado al mediodía entre los baños y pisos de pronto muchas rebajas te sorprendiste de lo bien que yo compré ahora sí ahorré para mi terraza también vestí mi casa con Materama vestí mi casa con Materama ¡Gracias! 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 Bueno en radial llantas aprovechen porque estos descuentos no los ven en ningún otro lado 25% descuento en las llantas 20% en amortiguadores 20% en mano de obra solo con mencionar que los vieron en el programa de los descuentos reintensos ya con eso pueden se los aplican ¿Qué más cambios tenemos? Bueno de la trova nos estaba diciendo nuestro floor manager y su distinguida esposa que si hay un lugar de trova entre Colón y Reforma en la esquina de los Tres Ladrones en la casada de este lado hay un lugar de trova todavía vigente allá y en Santa Lucía pero Santa Lucía en Serenata o en algún lugar de Santa Lucía ¿Hay en Santa Lucía? pero la Serenata normal la de gratas no a la gente lo que quiere es tomar su cerveza Montejo y trova y todo eso casi no es que bueno que hay una su cerveza seca correcto y de las escuelas por ejemplo la garza que fue en Iguacha ¿a los cuantos años veniste a Mérida? yo vine acá cuando tenía 9 años ¿y cómo a tu escuelita había ido allá? ay ah no allá bueno había seguridad era diferente es que era muy diferente por la época o sea digo era diferente la época no el lugar porque el lugar o sea era lo mismo la seguridad obviamente vienes acá y pues todo la gente vive en casas que hasta dejan sus puertas abiertas en esa época y todo entonces no lo sentí muy drástico en ese sentido solo del cambio del clima del lugar ajá pero no yo creo que en esa época no lo sentía pues no sé si porque estaba chica o hasta allá en la escuela rediente podías escapar yo a cada rato me escapaba como yo estudié en el roller y veo carepalo yo salía en los barrotes esos blancos re bien cabía yo ni haciéndome hacía no tenía que meter la barbura él es testigo él también es del roller saliendo yo podía salir y toda la cosa esa es una seguridad inglesa todos nos podíamos escapar ahorita por ejemplo la escuela de mi bebé muy buena escuela por cierto este y una de las primeras cosas que me explicaron es que o sea tienes que firmar quienes pueden ir a buscar a tu nene en caso de que uno vaya llevar su identificación firmar el permiso salen sochean que coche tienes para que si venga un coche diferente lo va a buscar digan no espérense madre como hijos de azcárraga no pero imagínate ahorita pobres porque un nene no se va a escapar pero ya cuando estén aquí chavitos adolescentes que están padres a época de cuando se escapan pero ya hay robos no se roban niños o sea no se tienen el fin no por supuesto pero cargato pero una disfrazada de enfermera sale con un chiquito a de los puneros de los puneros pero esa es otra cosa que nosotros llegamos a vivir que es capaz parte de la escuela una aventura te sentías así malota y todo ahorita ya no lo van a poder hacer o esta parte de una fiesta antiguamente que que podía pasar que oye ya se te hizo tarde y tu mamá hablaba a la casa donde estaba ah ya no había celulares no había celulares de cambio ahorita tú puedes engañar a tu mamá ya estás dando un rol por el periférico escogiendo donde vas a pedir morada es la verdad y no estás bien quince todo es la verdad porque a nosotros lo bueno es que nos tocó la época de que no pasamos chicos no había ni celular no había ni internet pero ahorita el celular bueno si sirve hasta para ubicar a la persona lo que pasa es un estorbo porque todo el mundo te friega la mitad la mitad de la semana son para fregarte la otra mitad para molestarte y la tercera para disgustarte regresa a tu casa si si o sea es la verdad el celular te ha vuelto un para los chavitos si porque las mamás están llaman y llaman la comadre tiene amenazado a mi a dejar quien es la comadre la que buena la tercera vez y no contestas va a la fiesta va a la fiesta en un programa como la doña se presenta ella tres veces no me contestas me voy a la fiesta y te heces Miriam Zapragada si 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 Miriam Capra por eso dices tú ni Miriam hizo Aguador ni o sea conocido la única mamá me dio y esos que se perdieron hace un rato que lo que me volteé osó comer un quesacito de mi pastel se perdieron ya están las ganas de me quitar no no pierdan las ganas no otra vez el otro contra tres leches endulzate yo tengo mis bocaditas que me duren porque el cop se come la mitad de mi pastel oíste toda la letanía que me dijo voy a levantar tu risa como si no hubiera oído la letanía ya se me fue la idea pero bueno no sé que iba a decir ese intento oye veo que estás haciendo así tus ojos déjase tus lentes madre se me perdieron tan bonitas mis lentes de bolina quinto car que pierdo hasta la semana pasada yo lentes y celulares pero siempre hay oferta vuelve a la óptica a no mañana voy a ir lo primero que voy a hacer despertando es ir porque estoy cheguísima lo bueno sabes de comer a la tarántula primero y ya después te vas allá lo bueno es de optimolina que como hay mil hay en todos lados hay en todos lados en todos lados más de 14 porque te vas en Playa del Carmen en todos lados sí se presta 100% yucateca sí hace así cuadros re bonitos entonces ya aprovecharé para cambiar de modelista de hecho es de uno de los dueños de la familia la familia Molina Paz propieta de esta tienda tan bonita también todavía la semana pasada los temíos le voy a meter dientes a ver si no me llueve madre les dechétala tus lentes de vida ¿sabes? sí, hombre y eso que no me quedaban porque estás mi asegatona oye, y aquella mascotista nuestra tan simpática es chihuahua no es nishkukling ni turish es chihuahua y el programa es reintensos por cierto el nishkukling no se puede tener de mascota pero los hay están sobrevolando a este es que pobre porque está bonita así no está como un chucho no, o sea ¿qué dice el chihuahua? ¿qué nos dirá hoy? no tiene nada nadie va a jugar nadie va a grabar nadie va a grabar ya que es y tenemos que ir viendo cómo nos tenemos que ir viendo mejor la peregrina ahorita vas a ver porque es nuestra mascota en un momento dado vamos a tener que agarrarla en vez de un maquete en vez de un maquete no me lo sé te la tiro yo no estoy jugando te la tiro te la tiro es un animalito ahora entiéndalo de Animal Planet prefiero a los chihuahua que a las personas tienes que tomar terapia con chihuahua madre para que yo le pierda el miedo estoy mal ya estás mal gran santa fe el nuevo paraíso de Mérida ya es una realidad ven a comprobarlo conoce este gran residencial sus hermosos parques y urbanización de primera gran santa fe el destino que quieras con los expertos turismo LAMIC turismo LAMIC más de 30 años de servicio pregunta por los paquetes a Cancún y Riviera Maya turismo LAMIC gran santa fe el nuevo paraíso de Mérida ya es una realidad ven a comprobarlo conoce este gran residencial sus hermosos parques y urbanización de primera gran santa fe nie ag zero no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Mora y a Jorge está muy agradable tiene una terraza bar maravillosa delicioso, muy rico para tomar el trago, hay carioca los fines de semana y van a presentar a María Teresa hay que ir a grabar allá hay que ir a grabar allá entonces unos días nos van a ver por allá también de restaurantes, hay una tremenda variedad hoy ya estamos dando avisos nuestros días del programa ah bueno, tenemos entonces los viernes a las 11 de la noche es el programa que se estrena y repetición los miércoles a las 2.30 de la tarde por favor veanos, y la página Garza la página es galletas donde presentó grupo promotora residencial presentó gran fin de la tarde y la página es